104 ¡Gracias! Yo me quedé, mira, abierto aquí como tres veces, abierto aquí como tres veces, nadie me ha mirado. Vamos, mira, en el juego, ahí está el video, en el video, fíjate, yo te lo estoy haciendo mentiras ahora. ¡Vamos! 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 El fue por espacio, pero no hubiera tanto las manos para la base me perdí. ¡Vamos! 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 ¡Fuego, venga! ¡Vamos, chistón! ¡Vamos! Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. 3 setas 3 setas 4 setas 2 3 4 LGBTQ 3 3 4 4 suba, suba y va se ha metido uno hoy se ha metido uno hoy eh eh grande, cuidao que emo, que emo ¡Gracias! 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 Hey, man! ¡Gracias! 5, 5, ah, sí, 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 sí. ¡Vamos! 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 ¿Quieres saber una pregunta? ¿En respecto de ahí el público? ¿Una pregunta? Yo adentro... ¿Quieres ahorro para tu carama? ¡Ayú! ¿Eso fue la pregunta? ¿Quieres vuelo en la noche? ¿Quieres vuelo en la noche? ¿Quieres vuelo en la noche? ¿Quieres vuelo? ¡Vamos conmigo en la noche! ¡Vamos conmigo en la noche! ¡Vamos conmigo en la noche! ¿Le posee otro destino? ¿No puede, no puede! a ver, le conmigo, le conmigo e mosa en la noche 6, 6, 6, 3 6, 6, 6, 3 6, 6, 6 7, 6, 7, 7 7, 7, 7, 7 7, 7, 7, 7, 8 7, 7, 8 7, 7, 8 7, 8, 8 7, 8, 8 8, 8, 8 8, 8, 8 9, 8, 8, 8, 9, 8 9, 8, 8, 9, 8 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10 9, 10, 10 8, 9, 10 9, 9, 10 9, 10, 7 9, 10, 10 Voy a tirar el balón ¡Vamos! Bueno, vale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Leo, ¿tú? Leo, ¿tú has su juguete?